Alquimia Yo traigo un coco, un poquito para los pollitos Pienso arrocito, negrita, apelco, chaito y rico Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco, negra, canela y ali Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco, negra, canela y ali Si tú me quieres, me quiero Si tú me adoras, me adoro Con mi besito de coco, los pollitos enamoró Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco, negra, canela y ali ¡Vamos! Pecito pandí, canela, pecito pandí Pecito de coco, negra, canela y ali Comprame tu caserita No lo dejes para luego Si lo dejas pa' mañana A lo mejor yo no vuelvo Caramelo, 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 caramelo a kilo Oye, caramelo, 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 caramelo a kilo Oye, caramelo a kilo Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu hojita Yo traigo los caramelos, sabrosos pa' tu hojita Si tú lo pruebas chiquita, te comes hasta el tablero Caramelo, 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 caramelo a kilo Oye, caramelo a kilo Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas Los traigo de coco y piña De limón y miel de abejas De piña para las niñas Y lo de miel pa' la tierra Caramelo, caramelo, caramelo a kilo Caramelo, 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 alquilo Caramelo, 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 alquilo Caramelo, 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 alquilo Caramelo, caramelo, alquilo Caramelo, caramelo, alquilo Yo teido por aquí No traigo de presa, no traigo de guay niña Ni otra ni chocolate, de ella Alquillo Caramelo, 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 kilo Caramelo, 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 kilo Caramelo, 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 kilito para ti Caramelo, 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 kilo Ay, caramelo, ay, caramelo, yo tengo para ti Caramelo, 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 kilo Caramelo